El Partido Popular con sus políticas de no molestar ni a la izquierda ni a los progres ha vuelto a demostrar que no viene en serio a la política. Así Feijóo ha declarado su respeto por Puigdemont en Barcelona. A un señor así no hay que mostrarle respeto sino la cárcel. Vox ha contestado de la siguiente manera, otra vez despistados haciendo caso a los que dicen que hay que liquidar a Vox, boicoteando las manifestaciones de la sociedad civil, contactando con el golpismo, tendiendo la mano al PSOE.